¡Ya! ¡Salud, de la nación! ¡Ahorita, amigo, modo de casa! Bienvenido al peor noticiero de México Ahora también por la red de la República El noticiero que nadie quería, pero regresó Al tercer día, según las escrituras Les saluda como cada día a Chumel Torres Me acompaña mis amigos, ellos son Gabel Lueymi, Ricardo Moderno O David, os mando a casa, es todo el equipo que se presenta en esta semana Y es que es por haber que lleguen hasta estés A través de la onda gerciana, de Radio Formula Quise decirte, Víctor Hernández, te digo Oye, cuando dijiste que regresamos al tercer día ¿Somos el AMLO de la radio? Yo nada más quiero decir eso O sea, acá se dijo, ¿eh? Acá se dijo Acá se dijo que estaba bien, que aquí no pasó nada Aquí hubo varia teoría Yo estaba, la verdad, sintiendo que Pues que no Estaba malecito O sea, la verdad La realidad es que ayer ya le estábamos comprando a los sirios O sea, sinceramente En este programa ayer lo dijimos O está muy muy mal o está muy muy bien No hay de otra Pues yo lo veo En carriles centrales, ¿eh? O sea, yo no lo, así como que Brincando de salud No se veía Pero ya estaba así, güey Así era ya, o sea, no, a ver La onda es que el presidente le encanta hacer eso Este, es bien vago Entonces dice de, a ver, que especulen ahí Todos de, que me extrañen Que me extrañen ¿Qué, qué, 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 papá? Les dije, ¿qué les dije? Es que no me creen Ahora yo creo que aquí Ya es la última Que va a poder jugar ¿Sabes cómo? ¡No, hombre! No, no, no Yo todavía le he hecho Unas dos marchitas todavía Esas palabras no las tenemos que aguantar Con este presidente No, ya es la última, güey ¿Qué hace? No, hombre, ya se No la deja caer En la última Pero es que el rollo aquí, por ejemplo Es eso lo que decías tú En las redes sociales hace poco De, y ya lo que logró el presidente Es que todo el mundo está hablando De su regreso En todos los periódicos En todos los noticieros En todas partes Lo único que lo que se habla es de Ya se te olvidó Ahora sí, disculpen el término La metida de riata que nos dieron En la Cámara de Diputados, güey Sí Ya desapareció en el Conacyt Ya nadie habla de eso Ya nadie habla de eso Nadie Y la onda es que el presidente Ya es brillante ¿Sabes cómo? O sea, ya distrajo toda la atención Y ahorita ya nadie está hablando Del Conacyt Ya nadie está hablando Que va en Polinay Ya nadie está hablando De las cosas que estuvieron Aprobando Fast Track ¿Por qué? Pues todo era un plan Oye, pero ¿Qué dijo en 18 minutos? Yo estoy en el conceso Con su tesis Oye, 18 minutos, güey La tesis está en el corazón De cada quien Yo no alcancé Ni el primer minuto, güey No, yo no lo dije No lo dije Así es Lo dije No, si estoy Lo ya Lo pité Es que Como al minuto dos Anunció Muchachos Miren, mírenme Estoy bien Estoy sanito y coleando Más sanito que otra cosa Pero ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Madero? Miren, vengan Acompáñenme Acompáñenme Por este viaje Por la historia Oye Y abordó el tesoro del saber Como los burbujos Debo de reconocer que A mí eso de que Chumel Es como el presidente Ya no me da risa Porque usó la palabra Váguido Y Chumel aquí dijo Le dio un váguido Al ¿Qué? 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 Que Adán Augusto Nos dijo que no es cierto ¿Eh? ¿Te acuerdas? Eso sí lo podemos analizar El presidente dijo Si me desmayé Ahora usted dijo No, si me desmayé Lo vieron Oye, Os Y tacharon al diario Yucatán de mentiroso ¿Te acuerdas? ¿Cómo se atreve El diario de Yucatán A decir que se desmayó? Pues porque Os Fue el corresponsal Ahí Fue el corresponsal Y yo fui y escribí Toda la nota en Maya Y ya luego la pasaron a Español Entonces Adán Augusto Sí, Adán Augusto dijo No es cierto No es cierto Que se desvaneció Ni que nada Y ayer el presidente Nos dijo Sí, sí Se me movió Sí me quedé dormidito Dijo Medio dormido Ahí como que Ah, dice En la banquetita Dijo En ningún momento Perdí el conocimiento Dijo Pero Sí, sí Se me dio el baído Ahora Mi papá Vamos a comer Y se queda dormido Le está hablando a los nietos Y empieza a cabecear Mi papá Güey, está bien Quedate a la flojera Y los nietos Ya estás en el Fisher Y empieza a cabecear Mi papá No, el calorón Sí te da Te da Tu golpe de calor El golpe de calor Es muy feo Y en medio nada más O sea, estás ahí comiendo Puro salbut Puro fritanga Y luego después del postre Son las esas Los que vi ¿Cómo se llaman esos? Ese ya no es mal del puerco Ya es el puerco completo Ya, ya, ya Oye ¿Vieron el video del Sergio Sarmiento Que se deschavetó ahí en tercer grado? No ¿Qué? No, agarra y dice Es que si no sale el presidente Los medios estamos para especular Y todos así No, güey No, los medios no estamos especular No, chicos No, chicos Perdón, pero yo creo que un poquito sí, Ricky Si no hay información Mira, ya lo dije ayer Puedes presentarlos las opciones Cualquier medio serio Pero especula No especula Pero nosotros no nos contamos entre ellos, mi hermano Pero aún así nos contamos Nos contenemos, Gar No, no, no Disculpa Nos contenemos tantito Lo que dice Lo que dice Lo que dice Lo que dice Es cierto Porque es Vas diciendo O sea, no es especular Pero dices como de Estas son las opciones que pueden pasar Sí, sí, sí Y si no te dicen Y si no Vamos, si no te dan razón De la salud del presidente ¿Qué haces? Ahora Te imaginas cosas Te imaginas Quicks de embolia Le dio embolia No, espérate, güey Te imaginas Siempre nos informaron Mal, pero nos informaron Eso, eso Además Unos mexicanos El tema es que ya no les creemos nada Sí Uno siempre piensa lo peor El presidente dijo Tengo covito No es cierto Viejo mentiroso, etc Y si tenía, güey Y si tenía Y lo dijo Todo el mundo dijo Está bien, está bien Claro que no Lo están reprogramando Bueno, bueno Pero a ver Adán Augusto dijo No es cierto Nunca se desmayeció Adán Augusto no hay que pelarlo Como hubo un tuit por ahí Chucho la mire, chumen También Chucho la mire Borró el tuit, güey Sí, ahí está Borró el tuit O sea, borró el tuit Donde decía que Que ni se cancelaba Ni se desmayó Pues sí se desmayó Y si se canceló, papá Ellos mismos, güey Salió el presidente Y los de las Todos los de la cuarta Les dije Les dije Que no es cierta, güey Ni tú sabías No está bien tampoco El Monero Hernández Ahí diciendo estupideces Sí, está bien loco ese, güey ¿Sabes qué me doy cuenta, güey? Que no saben qué hacer sin AMLO No O sea, estamos como De acuerdo El hoyo sin cabeza Entonces, a ver No, no pasa nada Y el presidente dice Chumel Y es que ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Chumel? Que es bien gacho Que tú que le lustras Los zapatos a diario Como molécula Como Monero Hernández Como todos ellos Ni a ti te dicen Qué está pasando Ya sabes Entonces, güey Y Chumel No solo a nivel gobierno, eh La campaña de Delfina No sabe qué hacer sin AMLO Sonriendo, güey Y abraza No sabe Morena no sabe Qué hacer sin Andrés Manuel En las campañas Y el tema es Lo vimos en el debate Nomás se remitía al licenciado Y nomás decía de él Y que él estaba enseguida O sea, el tema es que Morena no sabe jalar Sin AMLO Porque mintió Adán Augusto Mintió Chucho Mintió Este La La Vilchi No sé qué Y nomás sale Con toda la tranquilidad Como líder Diciendo Vatos Una desmayita Tampoco es puta callón Es un vaguido a mi edad, güey Tienes 69 No, aquí no vamos a mentir Y yo todo Ay, nosotros también dijimos Presidente O sea, el rollo es que acá Está rodeado de AMLO AMLO está rodeado De tal vez El equipo de administración Y gobierno más inepto Y idiota que haya existido En la historia de este país Porque Y nosotros sabemos De ineptos e idiotas Oye Y se nos dicen profesional Molecula diciendo Larga vida Al presidente Se le quebraba la voz Al animal Y ve En cuanto se vaya Andrés Manuel Ese señor va a dejar de comer Deja tú de trabajar De recibir papitas De los hicos No, no, no ¿Tú crees que ahorita Le paguen bien, güey? Sí No Bien Bien le dan a la niña Bien para él O sea, no tiene los No tiene los millones Que te deposita fórmula Trae el mismo saco Con los codos brillosos De mesero del Sam Mi hermano Es morena No le paga a nadie Le paga a nadie Vive de amor Ahí está Tolini Ahí está Tolini Tiene el nombre El Rolex así Tato No sabemos en qué llega O sea, me entiendes Como Si le digo así de Si hay una persona Quien creerle En todo Es cochinero Es al caballero Señor Sue Robledo Que nunca Que nunca Nunca se inclinó Nunca bajó los cuernos Nunca dijo Está mal Nada más dijo Quince A ver Nadie les gana O sea, lo que Les están pagando ahí Es con fama O sea, ¿cuándo ibas a pelar A los moléculas en la vida? Es como Digo, a Tolini Y volvemos al tema Toda la gente Es cercana Al cuantote Yo los he visto en fiestas Al encías A mi gente le he dicho Caral, ahí tengo unas chamarras Pues si quieres llegar a la casa Llévatelas, güey No, no las uso ya O sea, ya hay camisas que no me quedan Está buena No, está buena Está buena Al monocordio Sí, al monocordio Oye, tengo unos zapatos Unos Nike chingones Llévatelos, güey Ahí para que no andes ahí Con cariño, eh Con cariño Media vida, güey Media vida Para que no estés dando pena Aquí en la reunión De los 300 que están ahí Este Pagándoles chupas a los meseros Llévate de la casa Vamos a un pequeño corte con el chero Vamos a un pequeño corte La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Live Muchas gracias Hey, en YouTube Live A toda la gente que está conectada Muchísimas gracias Te andamos saludos Te andamos felicitancia Sí, anda Ahorita no se van a perder El pulso de la república Porque regresamos Este A las 8 de la noche Como ya se lo sabe Pero Oye En YouTube Live Te están este Felicitando Chumel Torres Porque ayer diste Función Sasa Dicen por acá Mi hermano Muy buena función La verdad Anda por aquí Laura Borrego Anda Carmen Pliego Obviamente Anda Claudia Solorio Mi mamá dice Que la familia es numerosa Estoy saludando al público Ricardo Moreno Tiene un poco de amabilidad Andy Ortiz Andrés Sendejas Daniel Salazar Juan López Todos aquí en el YouTube Live Muy bien ¿Qué me decías Gordo? Que la familia es numerosa Todos queremos ir al teatro ¿Cuándo y cómo es? ¿Cuándo y cómo es? ¿Miercoles a qué hora Chumel? Miércoles 8.45 de la noche Y ya estamos deformados ¿Vuelve a Ticketmaster, señor? Ya no hay O sea, ya la función del miércoles Bueno, de aquí a Entonces vayan comprando Con anticipación Porque se está llenando Sí, porque ahí vienen vacaciones Y lo hay Y van en vacaciones Y me dicen Que boletín Te dije Para que sean testigos Del auténtico copete Al pachinesco Papá Ah, es que le digo Le digo que me Ayer hice un mes En la cicla Que tengo un monologuillo ahí Y en una emputada Me salió el copetito De al pachino Cuando se hace así Dije ¡Ah! Dije ¡Ah! Los dioses del teatro Me dijeron de Muy bien Así que un canto Oye, están felicitando Acá a Ricardo Moreno Por su participación Con el doctor Curcio Sí, me dijeron Y todo Salí muy trajeado ¿De qué me vas a hablar? Hackearon Coca-Cola Ah, no me digas señor Digo, sí, claro Hackearon Coca-Cola Hackearon Coca-Cola FEMSA, güey Que es Oxxo ¿Qué es lo preocupante? ¿Pero qué le pasó? O sea No dijeron Nomás en un comunicado Dijeron que nos hackearon Pero todo el mundo dijo El pedo no es que se roban La fórmula de la Coca-Cola El pedo es que Oxxo Tiene seis millones De cuentavientes, cabrón Mátanos Y los WhatsApp, güey No, eso es cierto Porque tiene su banquito Muy cañona Y todo el mundo Tiene barra de ahí Y le da servicio A todas las instituciones De gobierno Impuestos O sea, güey Oxxo es Oxxo, cabrón Oxxo es Oxxo, güey Es de los grandes Oye, mañana Rosalía Mañana la Rosalía Sí Felicita a mi esposa Carmen Pacheco Que es su cumpleaños Y su Luis Fernando No conocemos a nadie Ahí que tenga Un, así Fíjate que pregunté Y los rentó todos Sony O sea, todos los palcos O sea, todos los hoteles ahí Si le preguntamos a Amlos Y nos da quebrada, güey Ahí No, no, el palacio, güey Palacio, güey Ni va a ver Ni lo va a ver ahí Desde el balcón Claro que lo va a ver Se va a subir a la azotea No, lo va a escuchar No, estaría acostadito Hiciendo que Acapulco en la azotea ¿Cómo no? Ahorita que toque Ahorita cuando toque Genta Y me avisa Las privadas no me gustan Sí Saludos En casa de Jiotes ¿Se escuchará? Sí No No No, no No, hasta lejitos Sí, es lejos En el Sambor de los Azulejos Ahí, ver Dos por uno No, no Tampoco llega Fíjate Alzamos de los Azulejos Pues ya está en eje central, ¿no? Sí, sí Eje central Sí, cuy, Madero No, no es eje central Sí, claro que sí Ah, no Es la que sigue, ¿no? De eje central Pero ¿sabes dónde sí? En los barecitos En la que íbamos antes, Gonzaldo En la ¿La bota? Ah, no En la michelada En la bota no llega Pero ahí Yo creo que ahí En el Salón Corona, güey En el Corona Ah, en el Salón Corona ¿Cómo se llama? Es el Pasaje América ¿Se acuerdan del Pasaje América? ¿Fueron alguna vez también? No Ahí se debe escuchar ¿El Pasagüero dices tú? En la chilanguita Que está arriba En Madero En la de arriba En la ópera No lo sacaran por YouTube o algo, güey Debería, ¿no? Claro Yo creo que sí lo van a transmitir No sé, güey ¿Te acuerdas que transmitieron? No creo porque Rosalía no los ha dejado Oye Ir a hablar la bala Claudia saldrá a saludar Que no, güey Vámonos La radio de la república Con Chumel Torres Los Pumas buscan su pase a repechaje En la última jornada de clausura 2023 Y tendrán que hacerlo de visitante Ante el mejor equipo del torneo regular Como son los rayados de Monterrey Por lo que el acceder a la repesca Luce un poco imposible Aunque el conjunto capitalino Llevan tres victorias Y un empate En sus últimos cuatro juegos Por lo que el juego de este sábado Tendrá que jugar Casi considerándolo como una final Y poder entrar a repechaje Así que ingresa a caliente.mx Regístrate y recibe mil pesitos de regalo Por ejemplo Si le metes mil pesitos a que Pumas gana este encuentro Podrías cobrar hasta cuatro mil ¡Ay, sí, hijo de mí! ¡Ándele! Caliente.mx Más acción Más diversión Por ejemplo Peor noticia De la república La estamos platicando en el primer bloque Acerca de cómo Efectivamente Amlo dijo Que tenía COVID Ya salió el señor a decir Ya estoy bien A mí no me estén haciendo la de jamón Y pues nada Nosotros lo sigo a todos Con un videito de Es que tengo que ser igual que yo Nos encanta la cámara Tengo algo que decir Algo pequeñito A mí me dice Me invito a un podcast Y todo se trata de mí O sea Así de Oye Chumi ¿Tú qué opinas? Me opino muchas cosas Ya me agarro ahí Veinte minutos Hablando de De Madero De la decena trágica Si habló de los Si habló de la oposición Es como si yo me preguntase Oye Chumi A ver Explícame Evangelion Permíteme hermano Mira Todo se remonta Así ya Hasta el tema nos cantas Y todo así Exacto Al presidente Y yo tenemos eso Como que nos gusta mucho El micrófono Y bueno Ante las cámaras Nos transformamos Oye muchachos También estuve diciendo Este Dan Augusto Estuve insultando A la gente Que les dijo Que es lamentable ¿Cómo les dijo? Cerdos No sé qué No 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 Literal Literalmente les dijo Mezquinos Mezquinos A todos aquellos A todos los medios Y el presidente En su momento Se les dejó ir a Sarmiento A las Raki A todos los que dijeron Que tenía una embolia Etcétera Con justa razón Te digo que tengo COVID Sí Sí Mal por ellos A ver Te metiste Sí A ver Aquí nunca se opina Bien del presidente No es que Pues sí Pa' que andas diciendo Que tiene una embolia Si no tiene nada Si no está demostrado O sea Hasta allí Exactamente El problema es que están confirmando No puedes confirmarlo Sí Muchos medios tomaron el vuelo Hubo un vuelo De la Fuerza Armada Mexicana De la Fuerza Aérea Mexicana Que iba a Atlante Y le dijeron Ya lo llevan Convalesciente Espérate No 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 rayas No es cierto Oigan la Cámara de Diputados Este Eliminó el Conacyt Está bien No No ¿Por qué no? ¿Por qué quiere ciencia? ¿Cuándo has visto el iPhone mexicano? No puedes encendirlos No puedes encendirlos No puedes encender los respiradores El Conacyt O sea El tema es que Porque el Conacyt No hace innovación Pero lo que sí hace es Te manda a innovar Oye Oye Es muy importante Para científicos mexicanos Que pueden acceder A estudiar en el extranjero Y tener sus maestrías y doctorados Oye Y yo dije Ya lo mataste Pero ya los había matado Esos viajes O sea Le dio las tocadas O sea Yo lo que digo es Les había quitado ya todo eso Ahora desaparece el Conacyt Que ya era Ciencia y tecnología y humanidad ¿No? Con Hasit Oye Ricky Moderno Pero no Doña Beatriz Ustedes Tenía beca de Conacyt Ella es becaria Correcto Sí, sí es becaria Ah, no Pero es becaria de la UNAM No, es becaria de la UNAM No, si era el Conacyt Porque tenía el No, el Conacyt Nivel no sé qué de investigación Es un nivel 3 Una cosa así Oye ¿Y los respiradores ahora? No Es que ya Poco a poco ¿Para qué lo quieres? ¿Nomás no tenéslo ahí? No, señor Tres años de investigación Y manufactura Y no Es que ya estaban en paquetería Ya estaban en paquetería Se regresaron Es que no tenían remitente Entonces ya No, es que ya los iban a mandar Y en ese día Oigan, ya no es emergencia Les regresaron Les regresaron la patente A ver No, a ver ¿Y para qué lo quieres usar, Gab? No, ya no ¿Ya para qué? Cuando lo necesitas pídelo Cuando se necesitó Hubieras dicho Bueno, se lo necesitó el Gab Sí Cuando se necesitó No había No había Estaba muy temprano todavía El proceso Oye, pero ya en serio Y entonces Por ahí Vi un tuit Que me dio mucha risa Chumel De un desconocido Como en Chihuahua Los militares van a agarrar Balazos al Conacy Yo dije eso No, es que El tema es que ahora pasa Este A los militares O sea, que bueno No hacen nada Y dicen Es como en Chihuahua Lo que no entendemos Lo agarramos a balazos Así ¿Cómo que termodinámica? Tómala A mí no me va a venir Que la ley de la gravitación Universal, señor O sea Aquí es la ley Aquí es la ley de Dios Y lo vamos Ahora que metan Las humanidades En este Ah, es que es eso O sea Deluyeron el Conacyt Y ahora le pusieron Conacytl Algo así se llama Oye Estaba la bulia Diciendo que era Neoliberal, ¿no? El Conacyt Que era ciencia neoliberal Que había ciencia neoliberal Es que por eso, tío Mejor ya que lo maten, güey De estar diciendo Esas tarugadas De estar Pagándole Ricardo Moreno Pero es que El tema es Ahorita le pusieron A las 8 de la noche Por YouTube Van a ver Cómo se ascribieron A humanidades Es que el tema es que Como Moreno está lleno de chairos Que no hacen nada Y que estudiaron Puras carreras No, si estudiaron Pues estudiaron Pura carrera balina Así que Letras españolas Historia de Estudios de género O sea, pues no sepan nada Entonces, bueno Lo que dijeron es de Nosotros también queremos Estar en el Conacyt Y los científicos así de Está bueno, pues Es como cuando vas Y dices Sí permiten a tu hermano Y tu hermano estudió En ciencias sociales Y llevó la guitarra Me quieren agitar Y el suéter de jerga Y entonces el tema es Que quieren ahora Meter las humanidades Que no sirven para nada Y la comunidad científica Creo que se llama Prociencia Le dijo a los diputados Miren Yo sé que No todos tienen la prepa Pero vamos a hacer Unas reuniones Para explicarles Siete públicas ¿Por qué? Porque hay Es peligroso Que deshagan el Conacyt Y los diputados Bueno, iban a hacer Siete reuniones Pero me hacían dos Porque los diputados Estudieron ciencias No saben contar No le entendieron ¿Qué estaban diciendo Los científicos? Exacto Los científicos Ok, miren Esto es una cosa Que se llama ciencia Entonces El modelo de investigación Científica No, no, no El modelo de la 4T No, sí El modelo de investigación Científica No traigan modelos Aquí los dos misóginos Por favor No vamos a permitir A decanes Ya no hay a decanes En la cámara Ya no hay a decanes Ya no se permite Y los científicos Hijo que sumero Oiga A mí acláreme algo ¿Cómo que antes de Cristo? O sea, ¿por qué corre para esto? Total Entonces ya se rindieron Y por eso ya se hicieron La Siete reuniones Sí, señor El que sigue del 6 Ah, claro Siete Claro No, ¿cómo no? Bueno, muy bien Es cabalístico Exacto Porque el cabal así Sí, sí, está muy bien Entonces El tema es Así le hizo la diputada Oiga, a mí me hicieron Cristaloterapia cuántica Y me dijeron que No, hombre, científica Y me dijeron que Disculpe, ¿cuál es ese signo astral? No, ya No, exacto Oiga, ¿qué día nació Para hacer su carta? O sea, básicamente Van a juntar el Fonca Con el ¡Ándale! ¡Ándale! Van a juntar el Fonca Y ahora los científicos Van a juntarse Oye, ¿por qué huele tanto marihuana? Ah, claro Sí, no Oiga, no O sea, es un proyecto De letras españolas El tema es que no puedes mezclar Esas cosas Porque es agua y aceite Una es Poemas y libros Y la otra Pero si estás dimensionando El asunto O sea, ¿te estás imaginando A 20 ribones Al frente de Conacyt? ¿Qué vergüenza que hay con los Con la comunidad científica Así de No, es que es tan nanopartícula No sé qué Ese es como el iPhone nano Y lo No, no, no O sea, es que lo estás regresando O sea, es como O sea, les metes ahí A gente más de lenguita Al equipo Oye, ya presentaron En el Senado Eliminar el INAI, ¿eh? Ja, ja, ja Pero ya presentaron Como ya no tuvieron El consenso Ya no tienen el quórum Pues sí Mejor lo sacamos Tal como Tal como lo Lo anunció Para que quieres transparencia Adán Augusto Que ahora dice Que está editado El audio ese De donde Adán Augusto Condena al INAI ¿Qué? No ¿En serio? Sí Está editado No, dijo que está editado Dijo que está editado Pero ya presentaron En el Senado Ya pasó en el Senado Se presentó la iniciativa Para eliminar el INAI Es que por eso No funciona de nada, güey Por eso necesitamos El Conacyt Para que eso se pueda hacer Adán Augusto O sea, todavía no se puede Es como cuando dicen Es Photoshop de video Y todo Ayer dijeron Que el video de Andrés Manuel Era inteligencia artificial No, no, no Ayer lo dijeron Tú lo dijiste Es que ser un idiota En esas cosas Nosotros acabamos Este programa Los esperamos Hoy a las 8 de la noche En youtube.com Para que vengan El Pulsar a la República Este sábado Vamos a estar en Toluca Con el show De Lancautas Burlas Próximo miércoles En Un Dios Salvaje Y les dejamos Con la información De Joaquín López Y le decimos Joaquín ¿Tú qué estudiaste? Apaga esta marihuana Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radioformula.mx De Grupo Fórmula De Grupo Fórmula